Tú me inspiras en mi alma desde que llegaste aquí Tú eres luz, eres guía, te metiste dentro en mí Ahora siento que el mundo es mío desde que tú te apareciste aquí Tu sonrisa inspira a caminar y no rendirse por nada ya en real En tus ojos mi reflejo se muestra feliz que soy Sonriendo, oh triste, igual feliz yo estoy Ahora siento que el mundo es mío desde que tú te apareciste aquí Tu sonrisa inspira a caminar y no rendirse por nada ya en real Esta vida es solo pasajera para mí Yo sé claramente que hay que amarse en sí para avanzar ya Yo sé claramente que hay que amarse en sí para avanzar ya Disfrutemos la vida ya Esta vida es solo pasajera para mí Yo sé claramente que hay que amarse en sí para avanzar ya Yo sé claramente que hay que amarse en sí para avanzar ya Yo sé claramente que hay que amarse en sí para avanzar ya Yo sé claramente que hay que amarse en sí para avanzar ya Yo sé claramente que hay que amarse en sí para avanzar ya Yo sé claramente que hay que amarse en sí para avanzar ya Yo sé claramente que hay que amarse en sí para avanzar ya Yo sé claramente que hay que amarse en sí para avanzar ya